¿Qué pedo caballos de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Ya estamos ahora sí Con todo el set puesto, aquí están todos estos unidos y bonitos Ahí ya está remodelado también, ya está Charmander incluido Y aquí ya se ve bonito con la luz, entonces ya estamos listos para iniciar Así que las noticias del día de hoy están muy muy buenas Y tienen que ver con distintos temas, ahora sí está muy muy variado Hay noticias como que Logitech compró Streamlabs y los cambios que esto va a traer Va a haber un reality show para ti que juegas muy bien y quieres ser un talento de los eSports Y los coaches van a ser el Rubius, Willyrex y TheGrefg Y Spider-Man regresa al MCU, así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con MKLeo, el profesional y el mejor jugador del mundo de Smash Para muchos, para mí incluido Y que está nominado para los eSports Awards Que ya van a ser pronto, así que hay que apoyarlo Son el 16 de noviembre, podemos ver el stream y vamos a decir que gane MKLeo por favor Porque neta se lo merece, está nominado como estrella debut en un juego de consola Y yo creo que sí se lo merece y sí puede ganar Porque neta, ahorita MKLeo está en boca de todos Neta es el número uno indiscutiblemente, obviamente ha perdido Obviamente no es perfecto Pero la verdad es un gran jugador y es alguien también muy humilde por lo que se dice Spider-Man regresa al MCU y esto está increíble Y la verdad es que me gustó mucho la noticia Pero ya me la esperaba un poco No creí que fueran a dejar de lado a Spider-Man Como el personaje que es Y que iban a hacer, o sea neta en todas las películas que tenían planeadas Tener a Spider-Man dentro de la película Y que estuviera ahí con ellos Y que hiciera cosas en el plot O sea neta no creí que fueran a cambiar todo eso Más vale dar tantito varo a Sony O ceder un poco en las cuestiones de negociaciones A perderte de ese personaje Y esto fue lo que hicieron Sony va a dar al personaje de Tom Holland Para que hagan la tercera película y la va a producir junto con Disney Y en el futuro cuando quieran que colabore Spider-Man con el MCU Les van a prestar al personaje también como Tom Holland Pero solamente va a aparecer en ciertas partes Ya no va a tener más películas más allá de las tres primeras Pero ya ya vieron todos los memes Con respecto a que Tom Holland y Tobey Maguire tuvieron tres películas Y Andrew Garfield solo tuvo dos Pero es que el de él si no me gustaba para nada Y alguien que seguro va a ver la siguiente película de Spider-Man Es el siguiente enchufe dorado que nos dice Quiero hacer algo especial para una amiga que pasa por un mal momento Les dejo su tienda de Facebook Vende cosas como las del set que ven detrás y más Hago directos en YouTube Sortearé un Minecraft Premium al llegar a los 50 espectadores Lunes, miércoles y viernes a las 12 horas en México Y nos dejas el link de la tienda de Facebook de tu amiga Que es Justenkyo Shop Y tu link de tu canal de YouTube Que también va a estar saliendo aquí y abajo y en todas partes Así que nada, muchas gracias Un desarrollador de Naughty Dog que ya salió de la compañía Opina sobre el multijugador Y opina por qué no está disponible el multijugador de The Last of Us Parte 2 Y él dice que no va a volver a la compañía solamente para salvarlos y hacer eso O sea, fue como un tuit de broma Porque obviamente no está ni peleado ni nada Entonces le empezaron a decir que por qué creía él que no había multijugador Y él dijo que seguro tenían una buena razón Que seguro neta la historia va a estar tan impresionante Que ni siquiera vas a necesitar un multijugador Y que él cree firmemente, así como yo se los dije Que van a sacar un multijugador en el futuro Que no se van a quedar con los brazos cruzados Y cuando vean que la historia está pegando de una manera impresionante Los van a sorprender con un multijugador Él dijo que es lo que él quiere y lo que él cree también Le desea mucha suerte a The Last of Us 2 Que la verdad yo también se la deseo porque se ve increíble He visto el tráiler como 10 veces seguida Un nuevo mapa de Apex Legends Esto es algo que no haya pasado nunca Al menos en Apex Legends Pero la verdad es que está padre Está padre que innoven más allá de los cosméticos Y de todo lo que te puedan dar Literal que no vale nada por así decirlo Y que te den algo tangible Algo que sea una experiencia de juego nueva Y es que en el nuevo tráiler de la temporada 3 de Apex Legends Que sale el primero de octubre En la que aparte de tener a Crypto Vas a tener un nuevo mapa Y este mapa es en otro planeta totalmente distinto Este está en el planeta Talos Y el mapa se llama World's Edge Yo creo que está un poco inspirado en la Patagonia Porque se ve como unas construcciones de hielo grandes Y los desarrolladores dijeron que va a tener Zonas como de lava volcánica Y aparte una zona de hielo Y que todo el ambiente va a influir en el modo de juego Así que veamos como lo hacen los de Apex Legends Para innovarse a sí mismos Y traer de nuevo a la base de jugadores Que tuvieron en un inicio Santi y yo desde el inicio dijimos Que no iba a ser el mismo éxito que Fortnite Que no se iban a mantener al mismo ritmo Pero que es un buen juego Así que vayan y disfruten de la temporada 3 Esta es una noticia muy muy veloz Porque es un juego que casi a nadie le importa Pero Civilization 6 está causando una polémica Y yo creo personalmente Yo estoy de acuerdo con los de Xbox Que es una mamada Civilization 6 apenas anunció Para Playstation 4 se anunció que va a llegar Y que va a tener varios contenidos de DLC Totalmente gratuitos Si es que compras el juego de Civilization 6 Y esto está mal O sea de cierta manera O sea neta arruinan un poco la experiencia De tener una consola u otra Porque los de Microsoft Que ya lo tienen desde hace mucho Tienen que pagar por esos DLC aparte Y no son tan baratos Y que compres un juego en la nueva consola Nada más porque se anunció y lo compres Y ya tenga todos los DLCs de puto churro Pues para ellos está chido Pero para los que no tienen Play está mal O sea neta está culero Y no solamente pasa con esto Por ejemplo pasa como con el Modern Warfare El nuevo que va a salir Que el modo Survival nada más va a estar Para Playstation 4 Un año entero O sea neta Un año entero está cabrón Está bien que las compañías Se hagan pactos entre ellas O sea eso no me parece mal Y pues el más listo se va a quedar con lo mejor Pero un año entero Se me hace una grosería Para todos los fans de la franquicia Que lo tienen en otras plataformas Más aún si tu lema de este juego Es que todos jueguen juntos Porque le estás metiendo cross platform a todos Hasta con PC y todo Entonces no sé Son cosas de exclusividades Que siempre han estado Y que cada vez se hacen más marcadas Gracias a que puedes limitar ciertas cosas Dentro de un juego Y quitárselas al otro Y ponérselas al otro también Entonces está medio culero eso Logitech compra Streamlabs Por la cantidad de 89 millones de dólares Y esto me parece correcto Ya que su puta cámara en Streamlabs Nunca la reconoce igual Siempre que entro Tengo que cambiarla Porque nunca la agarra Entonces ojalá metan soporte Para su maldita cámara Pero bueno La verdad está padre Porque dijeron que no van a cambiar muchas cosas Que la interfaz de usuario va a ser la misma Y que no quieren arruinarte la experiencia Que poco a poco van a meter Nuevos widgets Que van a meter nuevas cosas Para crearte una experiencia placentera Para que te la pases bien streameando Y para que te guste mucho la plataforma Yo la verdad creo que pueden hacer un buen trabajo Logitech que es bastante sinónimo de calidad En el pasado O sea literal hace mucho Cuando veía algo de Logitech Pensaba que era algo chafón Y creo que antes si medio era así Y ahorita ya la verdad Están retomando bastante bien Incluso les dijeron a los Streamlabs Que si cumplen con ciertas metas monetarias Ellos les van a dar otros 20 millones Así que ojalá si lo logren Y gracias por siempre hacer mejor Las plataformas que usamos todos Alguien que probablemente usa Streamlabs O no O la verdad no sé cómo incluir este enchufe dorado Es que no me dijo nada O sea no entendí Pero ok Ojalá ustedes lo entiendan Nos dice Hola Durán Quiero que la comunidad cabeza de enchufe Sub to my channel Wafata Se llama Wafata su canal Por favor y saluda a Feren CZ Pepe Salazar Para Pam David Arroz Pollo Popayo Santi THQ Ok Saludos a todos ellos Y suscríbanse a Wafata Su canal está muy variado Hay cosas muy extrañas Hay cosas como de gaming Así que vayan a verlo Se van a dar una sorpresa seguro Esta noticia la voy a decir Porque a mí me gusta y me vale verga Y es que el nuevo juego de Inazuba Eleven Ares Que es un anime que a mí me gusta mucho Y que es visto como para niños Y no me importa Está de huevos Es de fútbol Y me ha gustado desde la primera temporada Y lo sigo viendo Se retrasó de nuevo O sea es que neta que pedo ¿Por qué Level 5? Level 5 hace este juego Al igual que Yo-Kai Watch Que creo que ha de ser Su juego más conocido Y lo retrasaron nuevamente Lleva retrasándose Desde octubre del 2018 Y ya lo retrasaron Para primavera del 2020 Así que gracias Level 5 Dijeron que fue porque estaban Haciéndolo junto con un desarrollador externo Que no les gustó mucho Cómo lo dejó Así que ellos están puliendo todo Para que tengas una experiencia grata Pero esta es la cuarta vez Que dicen eso Ya-Ya sáquenlo por favor Ok ya voy a decir Por lo que todos entraron Por lo que todos quieren ser famosos Y todos quieren ser como el Rubius Y como The Greg Y como Willyrex Que también va a estar Va a haber un reality show Que se va a llamar Top Gamers Academy Va a ser un reality talent show No va a ser así como Big Brother Que nada más los graban Como se besan y cogen No Va a ser un reality como Estilo Por ejemplo La voz La voz es Si tú no la conoces Que no lo creo Es este reality Donde personas que cantan Llegan a el escenario Y los coaches están volteados Y pues Se supone que los eligen En base a su talento Y ya se voltean Porque les gusta como cantan Y los coaches Que son personas famosas Del mundo de la música Trabajan junto con ellos Para mejorar su calidad de voz Y mejorar su performance En general Así que Va a ser prácticamente eso Pero en videojuegos Va a haber jugadores Que se van a meter Y que van a jugar juegos De Playstation 4 Y de móvil en específico Porque son patrocinadores De este reality Playstation 4 La verdad se puso mucho Las pilas Están apostando para algo grande Yo creo que si lo pueden lograr Yo creo que es una apuesta buena Creo que si lo vería la gente Y más porque Llaman a una gente Que tiene millones de suscriptores Que lo van a ver a huevo Entonces Los coaches van a ser Hasta ahorita El Rubius Willyrex Y TheGrefg Ellos son los escogidos Porque son los creadores Más grandes de contenido Digital En cuestión de videojuegos Y pues no solo digital También crean más cosas Pero Ojalá que les vaya bien Yo la neta Si lo planeo ver Suena interesante Y vamos a ver Que tal está El primer reality De videojuegos Pasemos a la parte de preguntas La primera Es de E-Brent Y me dice Hola Durán Solo te escribo para saludar Y decirte que me gustan mucho tus videos Gracias ¿Cuál es tu Funko Fabs? Posdata ¿Podrían seguirme en Insta? Gracias Ya te seguí en Insta No te preocupes Y Mi Funko favorito Este está bonito Yo creo Que está entre Este Sasuke Este Gohan Y cualquiera De los dos Pokémons Creo que son los que más me gustan Bueno y el Naruto Que brilla también Y Broly No, no Es que neta me gustan todos Pero Yo creo que si Sasuke Naruto Broly Gohan Y los dos Pokémones Son los mejores La siguiente es de Dntikp Y me dice Hola Wefere Juegos Una pregunta ¿Te gusta The Last of Us? Si es así Dime que esperas del nuevo juego Un abrazo Un abrazo para ti Y saludos hasta donde vivas Y pues Si me gusta Nunca O sea Tengo que admitirlo Nunca lo he jugado Lo tengo ahí comprado Lo tengo ahí guardado Pero jamás lo he jugado Porque no he tenido el tiempo Para dedicarse Y si lo quiero disfrutar Entonces En diciembre Lo voy a jugar todo Yo creo que lo voy a pasar en stream Porque voy a estar de vacaciones Lo paso todo en stream Con ustedes Para estar hypeadísimos Para el nuevo Y la neta Aunque no haya jugado el trailer Del nuevo juego Se ve increíble Y ya quiero jugarlo O sea neta Es algo que me llama Y creo que es un juego Que tiene bastante buena historia Y ya, ya, ya Ya lo quiero jugar Y la última es de HA5140009 Y me dice Me recomiendas comprar el paquete De los 3 Legos Marvel En Xbox Está en 1097 pesos Los Legos son Avengers Era de Ultron Y Super Heroes 1 y 2 Un saludo Ojalá me contestes A ver cuando jugamos Minecraft juntos Ok A ver cuando jugamos Minecraft juntos Y pues Te lo recomiendo Solamente si te gustan Los juegos de Lego O sea Es una pregunta muy rara Porque No puedo saber literalmente Que te gusta O sea yo te puedo recomendar No sé Si te compres Los 3 juegos de Naruto De peleas Porque a mi me maman Pero no sé si a ti te gustan Entonces Si te gustan los juegos de Lego Que la verdad son divertidos Y para pasar el rato Cópratelo Y también son un buen juego Para esas tardes En las que viene tu primito O así Puedes jugar con el eso O lo puedes dejar jugando eso En lo que tú juegas algo más O haces tus cosas Entonces Si te recomiendo Que te los compres Si remotamente te gustan Y seguramente Está bueno En la medida de lo posible De un juego de Lego Así que nada Nos vemos Que estén bien Suscríbanse al canal Denle like Denle a la campanita Y también síganme en Instagram Que la está saliendo aquí Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!